¿Dónde estás? ¿Dónde irás? ¿Dónde estás? No más estar, ¿dónde estás? Hace dicho en el lugar, en cada lugar No sé dónde aparcar No más como el lugar, nunca sé dónde estás Se me engañan desde el sitio, no puedo acabar Brazo para mi lugar, porque te he te atropelado ¿Dónde estás? ¿Dónde irás? ¿Dónde estás? No puedes estar, ¿dónde estás? Hace dicho en el lugar, en cada lugar No sé dónde aparcar No más como el lugar, nunca sé dónde estás Se me engañan desde el sitio, no puedo acabar Brazo para mi lugar, porque te he te atropelado Se me engañan desde el sitio, no puedo acabar Se me engañan desde el sitio, no puedo acabar Brazo para mi lugar, porque te he te atropelado No más como el lugar, en cada lugar, no puedo acabar Pero cuando te he atropelado No más como el lugar, no puedo acabar No más como el lugar, aunque te he atropelado No más como el lugar, no puedo acabar